2 par de 12 2 par de 12 saca tu par de 12 4 mm creo que es bueno es bueno cochis rochis recuérdalo a otra vez vas a perder un perro despacito 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 ah me lo está el primer rmp ¡Pato! ¡Concha de eso! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Duele, hijo de perra! ¡Duele, señor! ¡Otro pato! ¡As! Si pinta un as, hace full, mayor. Deja. ¡Shh! Para engañar al cochecito, pares. Bueno, bueno, campeón. ¡Ahí! ¡Ahí!